Muy deprisa, el tiempo vuela, el ojo se voló Escucho en todo, no te quiero salvarse, yo tengo la solución Recuerdo nuestra vida, algo que me lo muerda Que decía el baile del sabor Baile, el baile del sabor Baile, el baile del sabor Y un salto, da para atrás Y un paso a la derecha Y las caderas, chica Y las rodinas secas La fe está rotada Y un salto, da para atrás Baile, el baile del sabor Baile, el baile del sabor Hoy fui caminando a mi casa sin tardar Con el hombre empezó a molestar En sus ojos y al demonio brillar Y un poco me alcanzó Me hice el baile, me paralicé Y como alrededor desapareció ¡Ay, yo no sé qué pasó! Baile, el baile del sabor Baile, el baile del sabor Y ya, yo no sé qué pasó! ¡Ay, yo no sé qué pasó! Gracias por ver el video.